Cliseida Ramírez narró que su hijo pasó por muchas dificultades para llegar al estrellato, pues es una mujer pobre que debió servirle también de padre. Hay un Dios también por ahí, hay un Dios en el cielo que le da a Calascoal su tiempo y que hay que echar para adelante, que no se queden ahí, que sigan batallando y que se esfuercen porque hay que esforzarse más para que tengan ese resultado. Expresó que a pesar de no haber recibido ayudas oficiales, su hijo ha seguido adelante con su labor deportiva. Primero Wander estaba en una pollera, él pelaba pollos, ahí ganaba como algunos 300 pesos y después entonces se fue con otro, que yo le dije en la otra entrevista que se fue también a mercancía, un camión. La madre de Wander Mateo agradeció a Dios por haberle dado un hijo tan perseverante en la vida. En verdad estaba en suspenso porque usted sabe que cuando uno está mirando una competencia cuando es su hijo, uno siempre está esperando lo mejor y pidiéndole a Dios porque siempre uno le pide a Dios para que le vaya bien a los hijos de uno. Wander Mateo, ganador de medalla de oro en los Panamericanos de Lima, es padre de dos niños, quienes viven con su madre la señora Cliseida Ramírez. Desde San Juan de la Maguana, Peter Pablo Mateo, Noticias S&N.